Aquí, los relojes funcionan más rápido. Para el año 2030, China quiere convertirse en una superpotencia en el campo de la inteligencia artificial, la número uno del mundo. Y hay muchas cosas que sugieren que China también podría lograr este objetivo, porque el gobierno ha lanzado programas de subvenciones por un valor de mil millones de dólares. Estos robots no son parte de ninguna fábrica de automóviles, sino la atracción del último restaurante inteligente de Pekín. Inteligencia artificial en la cocina y camareros automáticos. Aquí, tengo una cita con Geshe Yus, investigadora de diseño. La ex embajadora de Internet de la República Federal de Alemania está cursando actualmente un semestre de investigación en la Universidad de Tongji, en Shanghai. Le pregunto cómo está experimentando China. Veo un hambre total aquí en la ciudad y es muy divertido hablar con los jóvenes porque realmente quieren cambiar algo. Trabajan día y noche. Hallaron un nuevo sistema de equilibrio entre su vida y el trabajo que me explicaron. Se llama 996 y yo pensé, ¿cómo 996? Esto significa que trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. Es el mejor modelo en este momento porque antes solo trabajaban de corrido. No piensan en detenerse o frenar. Simplemente trabajan porque quieren cambiar algo. Este restaurante costó unos 20 millones de dólares. Solo este restaurante. Es una suma gigantesca, pero todo está digitalizado de la A a la Z. Así que no solo los robots te traen la comida, sino en la cocina está también todo digitalizado. Se comprueban las cadenas de refrigeración y de suministro. Todo se muestra en nuestro tablero. Todo está conectado en red. Lo están probando para ver si funciona o no. Y más tarde, algunos de estos elementos serán implementados en todos los demás restaurantes de la cadena. Esa es la idea, probar y pensar en grande.